Hoy sí se llegó el día de comprar lo que es la gallina para el 24 Así que nos hemos venido aquí al Mega Plaza en Son Sonata Así que pues vamos a ir a ver los precios chicos Cómo está lo que es la gallina, todo lo que se ocupa para hacer lo que es la cena navideña Ahí les vamos a dar un aproximado de cuánto gastamos Bueno, para una cena navideña, ¿verdad amor? O sea, lo básico para una familia pequeña Así que pues ahí les vamos a ir diciendo cuánto nos costó la gallina Cuánto nos costó el relajo, que la mostaza, que el vino, el repollo Todas esas cositas que se ocupan para hacer la cena chicos Así que no te vayas a perder de este video Si son nuevos los invitamos a que se suscriban a este canal Y dentro de un video A ver si encontramos Nio Luisini Hoy no va a ser el ahora, como todos los meses Bien, espérate Miren, la verdad que venimos tarde Miren, ya las 2 de la tarde No sé, la verdad si vamos a encontrar Pues porque acuérdense que la mañana pues las señoras se venden a comprar las cosas A venderlas y todas esas cosas así, ¿verdad? Entonces como siempre típico de nosotros que nos agarra la tarde Acuérdense que nosotros ocupamos hora salvadoreña, ¿verdad? No, hora americana Entonces pues vamos a ir a buscar, uy queso Queso lazo Ya veo casi todo cerrado Si, no, pero de que pueda haber alguien vendiendo eso si no lo venden Vamos a ir a acabar directo ahorita donde venden las gallinitas Si, porque allá arriba está el módulo aquel Que ahí si podemos encontrar las verduras Relajos Entonces mejor decidimos Uy, mira, ahí se están cayendo los manguitos de esos de indio Y son indios Tienen espajas, guacho Para ponerlos a curtir en limón Ah, sí, está bien floreado Sí, está bien floreado Vaya, como les decía Y a mí se me olvidaron traer los lentes, fíjate Pero las pestañas me hacen el paro No, aquí están los lentes Ahí los andas Sí Anda con todo el niño Luisini Andamos efectivos Sí, eso veo que anda efectivo el niño Luisini Hoy sí, para no joderme los arcos que tengo Uy, ya están bien florendos Es que hay una azucada que necesito Yo creo que sí, necesitamos una azucada ahí Uy, vamos a preguntar ¿Dónde es que pueden tener? Porque la verdad veo todo así como ya cerrado La vez pasada aquí las compramos Porque aquí vienen como los pollitos y cosas así Vamos viendo más abajo Sí, ahí salen los canastones Ya la gente Viste que nos agarró la tarde Sí, nos espajas No, hombre, todo esto ya está ¿Qué temprano? Temprano ahí Sí Ya no hay nada Ya no hay nada No vamos a comer para el 24 No, yo creo que no Vamos a ir a ver al otro lado entonces Sí, vamos a ver Porque aquí nos vamos a preguntar ¿Dónde es que pueden vender gallinas? Bueno, disculpe, ¿no? ¿Cómo vamos a comprar gallinas? Yo no lo meto allá adentro Allá adentro, están allá Bueno, gracias Entonces está allá adentro, niña Stephanie Vaya, mira solo allá adentro ¿Y el día de aquí afuera lo encontramos? Sí, la vez pasada nos vamos a meter entre medio, mira Viendo la ocasión de que ya casi todo está cerrado Vamos a empezar a comprar lo que son las especias Y todas esas cositas así El relajo Para que pues Entonces todo lo que vamos buscando Pues vamos a ir comprando Ay, aquí hay, mira Buenas 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 Aquí se hay de todo Sí Mire, ya gallina Ya no hay usted ¿Dónde podemos conseguir gallina usted? ¿Dónde podemos conseguir? Ya muy tarde, ¿verdad? Sí Ah, pues no, como el 24 Pero sí, mire Ah, como tiene el relajo Ay, de a dólar, de a cora ¿Cuál es el de a dólar? Este Este es? De a dólar De a dólar Este es de 2.50 Y este es de a cora Ah, mira de a cora, mira Ni olicini ¿Dónde está? Sí Vaya pues Voy a chingar Si tienen de todo va usted Va de me dos Y el vino tiene, ¿sí? ¿Qué vale el vino? ¿Qué vale el vino? Para mí demos la botella Porque es muy poquita Dos foras Dos foras Dólar, media botella Botella Ay, ¿cuánto vale la botella? Cinco dólares Mira, cinco dólares Le vale la botella Ajá Mi mamá también le voy a llevar Porque le voy a llevar su gallina A ella y todo Para que ella lo haga Y lo otro es para mi casita Así pues que Cada quien hace lo suyo No puede la ayudar Ajá Vaya, ¿cuánto es eso? Me dijo 50 ¿50? Va Deme otro Pero 50 más De uno y uno Otro más Sí, otro más igual Ya me voy a cortando Que se le echa Y este que vale Este es una cora Vaya, miren Este es una cora De tomillo Vaya, ponganme Dos coras de tomillo Aquí tienen el otro Aquí tienen el otro También una cora Sí Va, entonces vamos a llevar así Y laurel tienen Sí, ¿eh? Va de cora por cora Va Ah, bueno Aquí no puede decir Miren, gasté tanto No, barato en el mercado Vamos a llevar este Quiero ver, consomé También ¿De cuál? De De ¿De pollo? Sí, de pollito ¿A cómo es? A dos por la cora A dos por la cora ¿Y ese qué vale? Este vale Dos cincuenta Ah, mirad Mi chile Es que no me lo voy a tomar Yo, usted Este uno 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 No, no Es buena idea Va Antes que pongamos Este uno 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 ¿Va? ¿Todo el pulso? Sí Al tanteo Al cálculo Ajá 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 Dos coras de aceituna Los van a dar ahorita Después que guachin Como es que vienen aquí Sí, abrirlo pues Ajá ¿Ya se puso nerviosa? Ajá ¿No quiere abrirse? No, ajá Métale el diablo Después la llamada quedó Ya nerviosa Me van a quedar las uñas Ajá 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 No, escucha No, me he ido Ustedes ya saben No, ahí viene el pulso Mira Esas son dos coras Dime otras dos coras De esas Ajá Mira guachin Aquí Mira Por corita Dos coras ¿De qué días le pueden encontrar aquí? Todos los días Los siete días de la semana Desde las cuatro de la mañana Hasta como a la una y media Lo más tarde Una y media Lo más tarde Hoy que temporada me he vuelto Se llama más tarde Se llama antes de temprano A las cuatro de la mañana Las bolsitas que llevamos Ahorita llevamos ¿Cuánto me dijo? Siete cincuenta Imagínate llevamos siete cincuenta Y para dos gallinas Porque una para Bueno, nosotros somos litera tres Dos para nosotros Y una para mi mamá Así que ahí llevamos siete cincuenta ¿Verdad? Así que mira Poquitos bichos Una vez al año Pero sabe que soy fiel No así soy el de los cuetes Mire, una vez al año Pero fiel Más a la navidad Mira Y como la pueden ubicar aquí Digamos Si quieren venir Más o menos exactamente Estamos en la entrada del edificio D Pero del lado de la fruta Si vienen del otro lado Somos el pasillo El último Ah, el último El último Ah, el guacalito Reconectando ya su guacalito Y ahí viene Estefany Aquí ya me puedo bañar en el río A guacalas A guacalas Ya va armada con su regalito Mira, eh, sí Buena onda Va, de que después nos regalaron De que nos dio el guacalito ahí Muchas gracias Así que ya saben chicos Si vienen hasta aquí abajo El módulo D Dijo, ¿verdad? Si, la parte de la fruta La parte de la fruta Entonces vamos a subir Y pues vamos a ir a buscar El lado donde venden el pollo Y todas esas cositas ahí A ver pues si podemos conseguir Lo que son las gallinas Si no, nos va a tocar venir mañana Temprano Ah, no, pues si Ocho, aquí ya están armando Ya las canastitas Mira, ve que quiero Mira, ve Las canastas son navideñas Si, las canastas Solo de que me las llevo Para la suegra Si quieren quedar bien Si quieren quedar bien Con la suegra ya saben Una canastita navideña ahí Y unas cuantas birros encima Unas botellitas Si le gusta Es que ahorita andamos bien abajo Vamos Ajá, miren como andamos aquí Mira No, pues aquí van a encontrar de todo Estefano Mira el gato Que grande Ay, que bonito Bonito Mira Aguacho, mira si está ahorita Que apoyadores Estamos vacíos ahorita Para buscar en la calle Ya, Estefano Pues a ser rara Has venido No, pero Si, ya fueron casi todos Ya está Todo ese lado donde No, pero a veces las calles Andan así como vendiendo Ganjavas ¿Te acordás? Si Tal vez vamos a ir allá Ahí vamos a ir a buscar Ahí por la moto Te iba a decir Ahí en la moto Nos vamos a ir a talonearlo A ver si pues Ay, ahí tienen Mira Ajá, que tienen Yo creo que venimos la vez pasada Yo creo que sí Yo creo que sí Repetition Yo creo que esta sí Aquí tienen ya la gallinita Buenas 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 ¿Qué precio tiene la gallinita? ¿Quiere de las grandes? ¿O quiere de las... Ah, sí Pequeñas o lo una Tenemos ya ¿Y estas que valen? Estas son como chumpipollas Pero pequeñas ¿Y estas que precios tienen? A 11, 10 y a 13 ¿No te acuerdo? A 11, 13 ¿No te acuerdo? Y también tienen la pequeñita ¿Esta es? ¿Esta es de la roja? De la roja De la roja ¿Y esta que vale? Es a 9,50 Pero solamente tenemos una Solo una ya ¿No la llamamos? ¿Pollo? ¿Cómo? De ahí solo pollo Solo pollo En una gallinita Nos vamos buscando ¿Cuándo? No, gallinita Deme esta Vaya Bueno, nos vamos a llevar La única que ha quedado viva Sí Pero muerta Solo una Rápido de bambu a usted Sí Está ligero Pero es el de la roja O sea que sí Rápido se van Sí Entonces estas están a 9,50 Y las que han venido a 11 y a 13 Sí Ajá Pero no son gallinas Van como chumpipollos No Son como chumpipollos Pero pequeños Chumpipollos pero pequeños ¿Dónde salen? ¿No salen? ¿No salen? ¿No? No Ah, mira Aves Es que así por aquí El año pasado aquí la venimos a comprar Sí ¿No? Sí Le dijo que el año pasado aquí la venimos a comprar también Para que la manchazo que venden Es que las duras no sabrosas Lo venden Bien, ya está con su gallinita Ya me llamo la gallinita Mira, este va a separar Jajajajaja Es que hora tiene la venida ya disponible Si quieren venir a comprarla En la mañana a las 5 A las 5 A las 5 de la mañana Mira Me va a tocar levantarme Todos los días busque Sí Así como ahora sí todos los días Pero ya en el tiempo así de que no hay ventas Como a las 6 Como a las 6 Como a las 6 ¿Y cierran aquí? A las... O a las 5 A las 5 A las 5 Para que todos los días abre usted Todos los días Así que si ustedes quieren venir ¿Cómo la pueden encontrar? Venta de Pollo Carmen Puesto 175 Puesto 175 Miren el puesto de... Se llama Carmen Para que... ¿Está frente al parqueo? No El parqueo... Hay un parqueo aquí Y hay un parqueo en la mañana Ajá Pues ahí está Para que vamos a ver si se ubiquen Ajá para que ustedes se ubiquen Y puedan venir a comprar Porque está muy tiempo Y mañana voy a un niño Por la otra Muchas gracias 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 Listo con el guacalito Bien bonita me veo con el guacalito Vaya Aguay Aguay Si estamos en el otro lado Donde hagan las verduras y todas esas cosas, vamos a comprar lo que son los, la cebolla, tomate, chile, ay si voy de mula ay si, pura burrita sabanera, ay voy pura burrita sabanera, hola aquí venimos a buscarla, bien, yo no me acordaba bien, no, para allá, por aquí ya le digo yo qué tal, cómo ha estado, bien mi niña, bien, mire aquí cargada, ya estoy con la lengua afuera vaya, miren ve, todo lo que tienes aquí, vaya, quiero tomate, cebolla, chile, y el repollo, zanahoria, se quitan las repollas de toque ve, si, mira que chiquita es esta, esta me llevo, es que me emocioné, para ver si hay lechuga, como se llama, tomate, cebolla, cebolla, papa, aquí usted puede venir a comprar de todo, chico, yo aquí siempre, prezca la, si, que precio tienen los repollitos, están a dos, se lo cojaran a uno en cincuenta, va, denme uno, uno, y este que vale, son dos coras, para mi mamá, porque con mi mamá son dos, con este es suficiente, ya no voy a tallar, ya esté, va, divítame, ¿pidió ayuda? no, no, dije yo no, ya me va, yo comando la carga, es cierto, pero yo dije, ya se me va a dormir el brazo, es que no, no, no salí buena, vaya, ¿cómo tienen los tomates? bastante, estos están a siete por el dólar, siete por el dólar, vale, le voy a poner siete, catorce, dieciocho por dos dólares, vas, cómame, dieciocho por dos dólares, ahí está, bien bonito, están esos tomatitos, bien frescos, todo lo que ella tiene, no es que para hacer el pollo se lleva bastante tomate, sí, si, si, cabala mera, que brinca y baila, jajajaja vaya, y denme un dólar, aparte, porque voy a llevar para mi mamá también, un dólar aparte, si, un dólar, es para ella, un brócoli y una lechuga, brócoli, eso no es para hacer nada, ah, no hay un dólar, para su mamá, le van diez, vaya, eso, eso, gracias, vaya, chile, verde, la que gane tres por el dólar, le voy a poner cuatro a usted, vaya, miren como están las chiles, aquí las tienen, dos dólares, un y uno, sí, un y uno, mira, a ver, no, aquí, si ustedes quieren precio aquí, vengan a buscarla a ella, pues sí, si, miren, esto es lo del viento, que ha estado haciendo frío y todo eso, vieron como me arde la cara, bicho, yo que me he hecho cremita, ni vea, no, ah no, setafil, jajajaja vaya, un dólar, un dólar, ajá, mami, como tienen los chilitos estos, de ese, está la libra uno cincuenta, la voy a poner en un dólar a otro, va, ya vaya, tengo una libra, le gusta, le gusta, vale, la cebolla, como la tiene, la cebolla, si es de la cebollita, pero ya le va al precio, vea, que ha subido hoy todo, está caro, está el rollito a catorce, y a quince, si, es que hoy se ha estado todo caro, dicho, ha aumentado, ha aumentado, todo ha aumentado, mire, pasadita la libra, esa, si se va enchilar tu mamá, me ganaste, a ella le gusta eso, ay no, a mi no, hace curtito así de chilito, con limoncito, cebollita picada, pica bien el chilito, y le queda bien, a mi este es un dólar, 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 para usted, no, no porque así es un dólar, en otro lado así es un dólar, a mi no, a mi no, ustedes ven aquí, siempre aquí, desde que las está usted, desde las cuatro de la mañana, hasta las cuatro de la tarde, cuando fueran acá, no, todo el día se está, si, va a estar otro dólar, como la pueden ubicar, enfrente del parqueo de aquí va, en el pasillo, si, el pasillo 18, va a pasillo 18, a la parte de la tienda, el chichapín, va a ir a esa parte, a la parte de la tienda, el chichapín, le venimos a hacer, le venimos a hacer, le venimos a hacer, le venimos a hacer, a la parte de la tienda, si, vamos a venir, al rato venimos otra vez, que escondan, no, mentiras, ustedes nos esconden, va que si, va, son hijos del chichapín, todos los de aquí, son chichapines, todos, o no hay salvadoreños, si, todos ellos, van a hacer, y el chichapín, quien es el chichapín, el que, no, los chiquitos, los chiquitos, a quien han venido, los chichapines, ya va Stephanie, no está bien, está chilero, está chilero, está chilero, que más, que más, brócoli, y lechuga, lechuga, miren que bonitas, están las zanahorias, está, a mí, entonces para mi mamá, quiero ver, kill, quiero ver, esta, vamos a ver si caben empujado pero tiene que entrar va usted entra entra y esta el brócoli bien bonito bien bonito va este y la lechuga para el almuerzo para el almuerzo va estefany haciendo las compras como una mamá luchona si ustedes saben verdad como a padre de familia le toca venir a rajarse con ese bocalito no ella me va a dar uno mas grande venga una de estas me va a dar para que la lleven una java vaya algo mas solamente no ¿Los guichiles que tienen? 2 por el dólar 2 guichiles a mi mamá a ella le gusta y la papa como tiene la libra? la libra esta 2 por el dólar 2 por el dólar denme una libra una libra un dólar una libra si a mi me gustan así como la grandecita ay es que esas si así están buenas ay es que esas chiquititas y unas que son así no hombre para pelarlas mejor te las hartas con todo y cáscara si aquí va a estar pelando miren miren ahí esta esa pasadita gracias y así que ya saben si quieren venir a comprar aquí al media plaza porque si pues en todos lados pues esta bastante caro pero aquí pues le pueden dar un precio cómodo accesible a su bolsillo son 17 17 dólares miren en todo imagina hemos gastado 17 dólares para 2 personas o sea de que aquí nosotros les damos precio cabal lo que des verdad directamente desde el mercado a tu mesa nada que selecto no nada que selecto es mejor venir a comprar aquí al mercado porque les ayudamos a ellos pues a vender a comprar y todas esas cosas entonces pues si usted viene tiene que decir que viene de parte del Stephanie si no no va a usted para que se gane un chile si usted quiere ganarse un chile tiene que decir que viene de parte Stephanie y que siempre va a estar viniendo a comprar aquí nada más y por otro lado jajaja Laureles vamos a comprar a ellos mire quiero Laureles usted ¿el representante de los chapines? ¿el representante quien es? ¿Vos chapín también? ¿de que parte de Guatemala? de que parte de Guatemala para los subritores con chapines le están a entender el acento si va que venden de Laureles? una cora una hojita no puede jajaja va denme un dólar pero dividido en dos coras vamos a llevar, si es cierto eso se me había olvidado comprar el laurel mira y ahorita que le vi ahí las hojitas ah mira tienen jamaica, mira el chini aquí si la tienen, vas a ver como tienen la libra ya vamos a preguntar a como tienen la libra tienen un montón de cosas así que imagínense y esas son las cosas que se ponen así a freír ay si a dos coras mira ellos me tienen bastante bebé si mira aquí a donde está el chapín aquí en el chapín, así se llama ¿dónde se llama el chapín? tienda chapín excepto acá ¿cómo? tienda chapín excepto 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 que es? es un apellido ah ya, la descendencia de chapín ajá ahí está dejando el legado chapín aquí en el salado dejando el legado aquí en el salado mira aquí ya llevamos un dólar un guacho barato pues si para que no diga pero a mi me costó dos dólares la bolsita de laurel y que dos coras me la están dando no hay en otro lado si eso si que te venden de una cora, dos coras en adelante así que lo que vos querás si así te venden entonces pues tome gracias gracias y la navidad mira mira que gran guacano no hombre aquí ya me meto bañerba vamos a ponerlo encima que grande en guacalada de todo tamaño enseña que traigo allá mire que grandes guacales ve hoy si esta para la ropa las colchas te hagan mira hasta chiquito me cabe aquí mira huya gracias vamos a sacar para que así si va para mi para llevármelo Luis ese te va a tocar a vos Luisini ya va y entonces las mujeres no tienen viven las mujeres si tenemos fuerza la verdad que los hombres van que si pero yo no fíjese no yo soy débil yo quiero tomar pura espinaca Un saludo de ahí entonces a toda la gente que la va a ver ahí, que la espera aquí, bueno yo los invito a que vengan acá a la mega plaza, pasillo 18, que se les da sus recuerdos cada fin de año, cada fin de año, así que muchas gracias, así que ya saben, no, pero si usted quiere que le dé la ganancia, usted tiene que venir a comprar todo el año, si, ay usted vaya los guachando, usted no me vino el año, así que no se le da la ganancia, si, está bien por su guacalita, muchas gracias, no le digo a esta, no, el se le voy a ver, la gente quiere ver el niña Stephanie, no, aquí tengo los guacalos, dámelos, los vas a poner, no, me voy a desmucar va usted, si, quiere ver, no, si usted puede, no, si, pero friega el, 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 si, es que por eso se ponen como una toallita enfeñada, es que si, el vuelve, el eso, lo que trae aquí abajo, la puntita, en la almohada del diario, no, me voy a desmucar, vámonos, no, no quieres acude, ya entiste en el Socomba, gracias entonces ahí, gracias ahí, por atenderlos, gracias también a los amigos chapines ahí, gracias por el guacalito, gracias, gracias, adiós, 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 muchas gracias, gracias, adiós, gracias, lo bueno que el parqueo, camine en el Ortizín, Estefany miren ahí va Luchini cargado como todo un padre de familia macho pecho peludo va miren lo bueno es que ahí nos queda cerca lo que es el parqueo para que el baúl, no el baúl hoy si el año pasado era un baúl pequeño Luchini ya va cansado? miren lo bueno es que estaba cerca el parqueo miren y aquí está ya la moto y recuerdo que el año pasado teníamos lo que es un baúl pequeñito pequeñito y aún así la soco si la soco y ahora pues vamos a meter todo este baúl así que acabo de tragar polvo si llegó la hora de poner a prueba el baúl otra vez, otra vez comenten ahorita antes de que el baúl termine de sacar las cosas y subirlas para ver si en realidad se la come el baúl o no? yo digo que se la come toda vamos a meter la gallina si tiene que ser ordenado si eso si tiene que ser ordenado y no poner abajo los tomates o algo así porque si no torte de tomate vamos a llevar miren estos son los que nos mando a limar en la noche los ocupamos más que todo si en la noche vaya mira Luchini niña Stephanie vamos a ponerlos hasta un lado que tratamos de meter uno aquí y los cubitos espera a ver va eso ya es para mi mamá para esa es la bolsita que le lleva imagínate va a hacer la cuenta gastamos donde la muchacha siete cincuenta más diecisiete aquí tengo una veinticinco dólares veinticinco dólares veinticinco dólares hemos comprado para dos personas en gallina y especia en gallina y especia y este es el tuyo mira Luis quitame la gallinita si una gallina se puede meter en el bolsón también ah pues si ajá cabal te acuerdas que no vayas a descontilar el tomate pues si eso es lo que no quiero va a mirar espérate vamos a sacar la lechuga mira ajá tenes que como organizarte ahí si ajá es que se se organiza bien para que pucha y que eso quedó nudo lo voy a abrir va a mirar vamos a ir poniendo esto por aquí para que aquí pues ya quede como más ordenado como dice Luisini ajá así va a caber miren miren para los que pensaron que no le iba a caber ajá como solo que la cocala así si la mano me va a tocar ajá ya que aquí media vez vos tenés y ocupas todos los espacios aquí no es desperdicia ni un hoyo vos ajá creo que el que no nos va a caber va a ser el repollo va ese si lo vamos a tener que va se cerrará si tocadito pero si no huevos no hasta cabada hasta flor hasta me cabían otros pocos más aquí si porque para los que se acuerdan que venimos a todavía a dejar repollo amarrado no sé si ustedes se acuerdan pusimos a prueba va pusimos a prueba la honestidad de la gente y pasó la prueba y si ustedes quieren ir a ver este video pues ahí se lo vamos a dejar por aquí para que lo vaya a ver va exactamente lo dejamos por aquí y amarrado va y venimos y no se lo llevaron si enseñarle los guacales que traen hoy de navidad ni a Stephanie no hombre aquí del más grande al más pequeño si no es paja va este lo vamos a amarrar aquí mira y se va cayendo va Stephanie le sacamos una bolsa de aquí no crees que aguanta si ahorita vamos para la casa ya la verdad que muy tarde venimos pero eso lo vio bien me gustó si pues siempre salen chivos pues si así que mira de aquí no se cae vamos a ir a dejar esto a la casa y este vamos a darle unas tomas ahí como te ves con el guacalito ahuichis como vas con el guacal ahí en medio en medio ajahuaca vale miren no es pica pero le cabe de todo pero le hace como ay huepu ya te venían poniendo el tapón ahí luchino vaya así que mira 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 ahí está ahí este Ani nombre está bien grande ajá mira que chico gracias a todas las patronas que nos hablaron de estos guacalitos y gracias que son de ahí pues de aquí a Sonsonate pues este vaya a comprar de verdad así que apóyelos mejor en vez de ir a de ir al super a comprar que ahí todo por libros te venden y bien caro la recomendación y aquí es fresco todo es de que ustedes puedan venir al mercado aquí es el mega plaza en Sonsonate y así usted a la vez apoya a los emprendedores porque mañana te están desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde si no creas que es bien así bien fácil tienen que estar limpiando ordenando y puchicas pues si porque limpian las verduras que vienen todas sucias si las limpian las ordenan ceboll y todas esas cosas exactamente así que pues ya voy a ver como voy yo con los guacales y aquí me voy a bañar yo vaya mira midlife y me baño en este cumbo en este verde adentro si pero si vamos a los midlife y ella en mi casa me la llevo al mar y la lleno de agua va encontramos mas gallina le vamos a grabar pero ahorita vamos a ir a dejar todas estas cosas miren ya están los puestos de cuetes chicos así que al ratito venimos a venirles a grabar la comprando los puestos a ver que pues como están los precios y toda esa onda aquí estamos en el mega plaza miren y así voy jajaja bueno me tengo que grabar de este lado porque pues aquí llevo la mano ocupada y no la puedo extender como esta verdad pero miren así vamos ya baño Luisini allá aquí vamos ya con todo amorcito con los guacales en la mano o todo Ranger para este todo Ranger vamos no es carro pero láser es carro jajaja así que pues ya nos vamos aquí llevo ya mis guacales para poderme bañar la policía anda quitando placas también ahí están quitándole un carro que hay que dar no ya vamos a ver vienen aquí en el centro del parque como que no tienen ventas alrededor verdad si algo así mira quitándole la venta mira ya está pidiendo que no le quiten nada mira a la puta gente dejen en los comentarios que piensan o sea si están si vean va a ser que el parque si pero están lejos verdad amor o sea no están como que han hecho deslizados pero miren aquí no 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 sé si están quitando productos o no sé qué onda están quitando las placas porque aquí no se puede sancionar porque hay línea amarilla o solo las esquinas tienen línea amarilla cuando tienen línea amarilla no se pueden parquear va a ver si la línea amarilla llega hasta ahí no sé por si será legal o no porque aquí por allá no está la línea amarilla miren 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 pobre compadre cuando ven en los bloques ahí adelante me van a quitarlo miren 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 vamos a seguir buscando a ver si encontrábamos gallinas fuimos allá por por el la calle Mercado por la calle Mercado ahí me me intersectó un suscriptor y el Luis le quedan viendo bien bravos así como que y un suscriptor así que saluditos para Luis y Ángela y gracias por ver los videos así que ya le trajimos las cositas pero le faltó la gallina pero mañana se las traemos lo principal vamos ya le traemos la Valdurix ve ahí está todo ya está todo ya está todo miren yo usé el cubito le traje porque no sé que no le gusta el consomel no a mi me gusta más el cubito ya ven miren acora miren acora miren acora miren yo lo ocupo bastante para todo el arroz para el caldo para el pollo miren los chiles está bueno los chiles miren que bonitos me los dio y están bien bonitos miren los chiles miren miren un dólar miren miren bien bonito miren no miren señora donde yo le voy a comprar me da todo fresquito y bonito ay miren le traje chiles el jalapeño el jalapeño una libra miren una libra le traje un dólar no uno cincuenta uno cincuenta la libra uno cincuenta uno cincuenta miren son varios son grandes miren chiquita si porque yo hago el chile con limón dulce y cebolla miren hasta huelen si huelen deben estar picosos si así ya van a trabajar la cebolla miren mami chiquita pero esta buena esta buena esta la cebolla miren la zanahoria la zanahoria miren miren la zanahoria esta bien esta bien es que mi mamá no son las vendedoras pero miren yo le traje poquitos repollo porque este que no hace el montón no y ahí si yo traigo más de la casa de lo que yo pero traigo ya yo lechuga 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 si no podemos hacer de repollo también ensalada de repollo con limón con rámano con rámano podemos picar esto verdad y hacer una ensalada de repollo con limón con lechuga como se llama con rámano pepino tomate una ensalada fresca si pero en vez de lechuga podemos rallar el repollo con limón queda bueno va si uy a vos ya ves las uñas y es que yo las cerreo ah las cerreo y relajo si este relajo miren 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 dos coras un dólar dijo dos coras dos coras para esta aceituna y esto que es? es aceituna o parja y este es la a la acaparra miren para el chale el pollo miren un dólar 50 era vinagre 50 no es un vino 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 negro vino negro y eso si miren el relajo el chile huaque y el... todo, ahí viene el chote mire mami así que pues solo nos falta la gallina, ya vamos a ver donde me la voy a hueviar oiga si no, con tu mamá toca hueviar una gallina mejor un chumpe un chumpe vale, voy a guardar todo esto porque ya lo desordené va, entonces solo quedamos con el chumpe el chumpe o la gallina o la gallina, lo que encontramos si encontramos tacuafín le vamos a echar tacuafín y si no, pues caja si encuentran gallina, si sale mejor gallina mejor dos gallinitas si, dos gallinitas un pedallito de pollo cada uno si, es cierto así que mami, ahí está pues ahí vamos a estar haciendo el video cocinando los chilolos vamos a estar haciendo el video cocinando primeramente Dios podamos chicos y Dios nos preste vida, así que espero que les haya gustado, no se van a estar perdiendo de los próximos videos y si ustedes que nos acaban de ver hace poco pues recomendarles de que tenemos videos atrás ustedes métanse al canal porque hemos estado subiendo videos todos los días por si youtube no les ha notificado hemos estado subiendo el arbolito hemos subido de la Ocuatepeque hemos subido de que vos de El Salvador del Mundo varios videitos con Calleja cuando se le perdió la cartera Calleja o sea que hay bastante contenido para que ustedes lo vayan a revisar porque estoy subiendo videos todos los días hasta el 31 de diciembre vamos a estar subiendo videos todos los días recuerden que los horarios son a las 6 de la tarde hora de El Salvador domingo si se van a las 5 de la tarde pero recuerden que a las 6 de la tarde tienen videos todos los días ya que los que son bien fans hay veces hasta videos repetidos ven de nosotros así que tenemos videos todos los días nos vemos en el próximo video adiós